Comercio en Ciudad del Este, esto debió principalmente a la devaluación del real frente al dólar. El real cada vez vale menos frente al dólar, que es la moneda en la que se cotizan las mercaderías en la capital de Alto Paraná. Ya la moneda brasileña rompió la marca de los 4,50 reales por dólar, lo que significa un duro golpe al comercio en frontera. Ahí se refleja en la menor actividad en la zona comercial de Ciudad del Este. La cotización de la moneda estadounidense está cada vez más elevada. El efecto del coronavirus hace además que ya se sienta el desabastecimiento de mercaderías de electrónica y celulares, porque me nombraron las importaciones desde China. Esos son algunos de los inconvenientes con los que deben lidiar los comerciantes e indirectamente los trabajadores en el microcentro. La escasa actividad comercial también repercute en los demás servicios que se tienen en aquella zona. Los del sector transporte dicen que la tarifa por el traslado de pasajeros no compensa con la cotización y realizan pocos viajes al día. Los vendedores de la vía pública, en tanto, expresan que desde finales del año pasado arrastran la escasez de ventas y con ello se paraliza todo porque los turistas no compran debido a los costos elevados que significa para ellos con el tipo de cambio de la moneda estadounidense respecto al real. Si está todo parado, la cosa es que el dólar y el real están muy altos y por eso le dificulta mucho a los extranjeros venir a hacer las compras acá. Ponerlo un año que estamos apretados. La situación es preocupante porque es ahí el trabajo, es ahí la turista, entonces da y pone así la situación. La verdad que está muy difícil para nosotros, no hay más ventas, no vendemos más casi nada. Vienen pero no compran.